Oh, una mañana tendré que llegar Y ya tu diré que yo, solo ya no estoy mejor Y, te pediré que me acompañes A donde me vas, no sé, dime que si me enteré Te olvidaste que al final, te rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el donde tú eres